Dicen que Mercedes es bruja. Estoy muy aterrada con lo de Mercedes. Dicen que puede predecir el clima. Esa vieja sí es bruja porque le iba al vecino que no lavara la flota porque iba a llover y al rato se acabó a llover durísimo. Mercedes le dijo a mi marido, no siempre que viene el fenómeno del niño. Y sí, le salió. Allá está la bruja esa. Dicen mucho de Mercedes. Lo cierto es que ella vive digital y en su computador ve el estado del tiempo porque en este gobierno el número de hogares conectados creció un 90%. Cuando se vive digital, se vive mejor. ¡Gracias!